Un espacio singular, icónico de una ciudad para un espectáculo único. La esplanada del Capitolio de Cuba, con su cúpula y su escalinata iluminadas, fue escenario de la gran gala Habana 500. El hecho de que estén todos los bailarines, todo el complejo cultural que se... artístico, que se pensó y se concibió y se logró, me parece una cosa fabulosa. Lo merece la Habana y mucho más. Creo que no solo yo, todos los presentes aquí nos emocionamos, y creo que fue de principio a fin, lo disfrutamos siempre a plenitud. Primero que ha sido muy emocionante el trabajo, y desde el punto de vista musical también muy lindo, porque estaba desde escenas de la Cecilia Valdés, la salida Cecilia Valdés y la marcha Habana, con sus orquestaciones originales, y también estos arreglos, que algunos arreglos hechos por Joaquín Betancourt o por Emilio Vega, de canciones muy conocidas, y han sido reorquestadas nuevamente para un formato sinfónico, o para formato sinfónico con las agrupaciones. Ha sido muy interesante unir estas dos cosas y hacer este trabajo, realmente un trabajo muy lindo y muy variado desde el punto de vista musical. De ver cómo hay una diversidad, que hay una galería completa de colores, de música, de estilos, y eso es algo que nosotros tenemos muy preciado, y que creo que tenemos que seguirlo preservando para siempre. Mil artistas narraron una fluida y vistosa versión de la historia de la ciudad que cumplió medio milenio. La dirección artística de Efraín Zabat convocó a reconocidas compañías de danza y teatro, cantantes, agrupaciones y orquestas de Cuba. Es un bello espectáculo, el ánimo de la gente. Yo me vine a pie, me dejé el carro bastante lejos de aquí, yo no pensé que iba a llegar. Y si llegaba, llegaba casi sin túnica, porque era la tal la aglomeración. La gente se tomó a los 500 años, o sea, esto lo logró penetrar a la gente. Y en un momento tan difícil como el que se vive, Fidel decía que en estos momentos era que se probaba la gente. Y me encantan las actividades que tienen que ver con ciertas importantes como esta. Y bueno, no me la quería meter. De lo poco que hemos visto, bueno, buen juego de luces y bonito lo que han hecho, pero no se ha podido ver completo. Todo espectacular, todo muy lindo, todo muy maravilloso, pero del espectáculo hubiera querido, hubieran puesto una pantalla, ya que no podíamos estar ahí, para que todos pudiéramos verlo. Bueno, lo que he visto, están muy bonitas las luces de la Habana, sí, me encantan. Bueno, para mí la Habana es sinceramente lo más grande, porque si no fuese lo más grande, yo no estuviese aquí hoy. Y vine porque es mi Habana, esté donde esté, es mi Habana. La recordación al doctor Eusebio Leal lo hizo presente, en una noche que cerró con todo el esplendor de los fuegos artificiales. Quizás premonición del próximo siglo de las luces, que vivirá Cuba y nuestra Habana. Uy, a la Habana yo la quiero, ¿a quién lo no estoy pidiendo? Ay, no, son 20, son 500. Dairon Bermúdez y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión.